Hola de nuevo, en este vídeo os voy a mostrar cómo borrar lo que hay dentro de la papelera de reciclaje cuando ésta se niega a borrarlo por sí misma. Esto es lo que me ha pasado. Primeramente se activaba el botón de vaciar papelera de reciclaje, una vez que le di, supuestamente debería de borrar todo, no borró nada y ahora mismo no me deja usar otra vez el botón. Igualmente probé a seleccionar todo y dar a la tecla suprimir y tampoco puedo eliminar la papelera de reciclaje. Así que vamos a ver una forma para hacer esto. Lo que nos podría estar ocurriendo es que al tratar de restaurar o eliminar archivos de la papelera de reciclaje no nos deje porque esté estropeada. Lo primero que tenemos que hacer es abrir una consola de comandos. Para eso basta con escribir CMD y ejecutar con permisos de administrador. Con botón derecho ejecutar como administrador. Después vamos a escribir lo siguiente. rd barra s barra q c dos puntos contra barra dólar reciclet punto bin Antes de proseguir vamos a ver qué es lo que hace rd. rd proviene de remove directory, es decir que va a eliminar un directorio. Por tanto con barra s vamos a quitar todos los directorios y archivos del directorio además del mismo directorio y también el árbol de directorios que contenga. Y con barra q no nos va a pedir confirmación para quitar este directorio. Este comando va a eliminar la carpeta de papelera de reciclaje y su configuración en la unidad c o donde la tengamos instalada. Que va a ser donde tengamos el sistema operativo. Esto va a tardar un poquito. Vamos a comprobar que se han borrado los archivos. Abrimos la papelera. Borraditos están. Y vamos a comprobar también si otra vez borramos algún elemento como este aparece en la papelera y si la podemos vaciar de nuevo pues ya está ya funciona espero que te sirva chaito 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 Gracias por ver el video